Evangelio de hoy sábado 24 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 24 de agosto celebramos a San Bartolomé. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 9 al 14. Uno de los ángeles me habló y me dijo, Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y sobre ellas doce ángeles y doce nombres escritos. Los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos, en los que estaban escritos, los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Vente, siria al Señor, eternamente. Vente, siria al Señor, eternamente. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Vente, siria al Señor, eternamente. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Vente, siria al Señor, eternamente. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro, vente, siria tu nombre. Y no cesará mi boca de alabarte. Vente, siria al Señor, eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para anejarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos. Y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre. Señor, eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y narren tus proezas a los hombres. Ven, te sirve al Señor, eternamente. El Señor es siempre fiel a sus palabras, y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. Bendecirán, Señor, eternamente. Bendecirán, Señor, eternamente. Evangelio ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 1, versículo 45 al 51 Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael, y le dijo Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó Ven, y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael Maestro, tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó ¿Tú crees? Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera Mayores cosas has de ver Después añadió Yo les aseguro Que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy buenos días ¿Cómo estás en esta nueva bendición? Que Dios nos permite Nos permite Porque es un permiso que Él nos da Nos permite No merecemos No lo compramos No nos lo debe No nos lo tiene que dar Él nos lo regala Es un permiso Es un regalo De la misericordia de Dios El poder Respirar Esa es una señal De que el Señor Nos regala la vida Y nos conserva vivos Ya sabemos La vida conecta directamente Con Cristo Que dijo Yo soy la vida Es decir Si vivimos Porque Es porque vivimos en Cristo Pero sin Cristo No hay vida Entonces Sin Cristo Podríamos decir Estamos muertos Como dicen Estás frito Si no estás en Jesús No hay nada No tiene sentido Pues estaríamos muertos Porque Él es la vida Es la fuente Así que Es un honor Y es una gracia El que el Señor Nos regale esto Y nos lo regala ¿Para qué? Para el que lo compartamos Para compartir El vivir con El convivir Vivir con Convivir con ¿Quién? Con otros hermanos Que también son imagen De Dios Creados imágenes Semejas de Dios Y encontramos en ellos A Cristo Encontramos en ellos La vida La vida es nuestra Nuestras son las ilusiones Los proyectos Y la fuerza Que hacen hoy Mirar el sol Es hermoso Es hermoso vivir Y vivir en Jesús Invoquemos al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa Intercesión Del inmaculado Corazón de María Tu amadísima Esposa Amén Bien pues hoy Celebramos una fiesta Una fiesta De un apóstol ¿Quién es el apóstol? San Bartolomé San Bartolomé Y por decir Al decir San Por eso es fiesta Porque es Un Santo San San Bartolomé Apóstol Cualquier que se diga Sant San Santa San Quiere Por eso es una Fiesta Porque hay Es una Hay santidad De por medio Porque estamos celebrando La santidad De Cristo Expresada Manifestada En una persona Concreta ¿Quién? San Bartolomé Natanael Un apóstol ¿Cuál es la diferencia Entre un apóstol Y un discípulo? ¿O quiénes son los apóstoles En la actualidad? Una Una pista Una clave Todos los apóstoles Son discípulos Pero no todos los discípulos Son apóstoles Los apóstoles Son discípulos ¿Qué quiere decir discípulo? Seguidor de Cristo ¿Y por qué no todos los discípulos Son apóstoles? ¿Por qué no todos los apóstoles? Porque no todos los discípulos Tienen la autoridad Que tienen los apóstoles La diferencia es La autoridad Los apóstoles Son los Obispos En la actualidad Ellos tienen La autoridad En cada una De las diócesis Que a ellos Les está Encomendada Se les atende Les da Cristo Les da Les comparte Su autoridad Y por eso Aquellos que eran discípulos Fueron convertidos En apóstoles Aquellos primeros Doce Seguidores De Jesús Ahora El evangelio de hoy Nos describe Que Felipe Encontró a Natanael Y le dijo Hemos encontrado A aquel De quien escribió Moisés Y los profetas Es Jesús De Nazaret El hijo de José Natanael Le contestó ¿Acaso puede salir Algo bueno De Nazaret? Y le dijo Felipe Ven Y lo verás Ven Y compruébalo Por ti mismo Y cuando Jesús vio Que Natanael Se acercaba Le dijo Este Dijo Este es un verdadero Israelita En el que no hay doblez Natanael Le dijo Señor ¿De dónde me conoces? Jesús le dijo Te vi cuando estabas Bajo la higuera Y Natanael Le respondió Maestro Tú eres El Dios Israel Tú eres El Salvador Y Jesús le dijo ¿Tú crees? Porque te he dicho Que te vi cuando estabas Bajo la higuera Mayores cosas Has de ver Verás El cielo abierto Y los ángeles De Dios Subiendo y bajando Sobre el hijo Del hombre ¿Qué aprendemos De este evangelio? En primer lugar La importancia Del testimonio Que damos Cuando hemos encontrado Jesús Y no de quién vamos a dar testimonio Si no conocemos a Jesús ¿A quién vamos a testimoniar? Felipe lo encontró Y dijo Hemos encontrado Así que Felipe lo encontró Y ahora se encuentra A un hermano A un amigo A un Coterráneo Y le comparte No se queda Con aquel Le encuentro Que él No se queda Con el Ah ya lo descubrí Yo lo guardo Para mí No sea que lo vaya a perder No Pues todo lo contrario Si lo queremos Guardar para nosotros Lo perdemos El conocimiento El conocimiento de Cristo Es para compartirlo Con los demás Y le dice Hemos encontrado Aquel de quien escribió Moisés O sea Eran personas que Estudiaban La ley Y los profetas Estudiaban Las escrituras Y estaban buscando Porque el que busca Encuentra El que pide Recibe Y el que toca Se le abre Entonces Y le dijo Hemos encontrado A Jesús de Nazaret El hijo de José O sea Concreto Alguien muy concreto Y Natanael Se ve que era También estudioso Y dice ¿Acaso puede salir Algo bueno de Nazaret? Pues ahí estaba Ven para que tú mismo Lo compruebes Ven para que tú mismo Te Te sorprendas Con tus propios ojos Como dicen Que no le digan Que no le cuenten Porque a lo mejor Le mienten Mejor Compruébalo tú mismo ¿Qué quiere decir esto? Que Si no conoces A Jesús De tu propia experiencia No tienes Una buena experiencia De Dios A Dios Lo que nos digan Los demás Eso se nos puede olvidar Pero lo que hemos Experimentado En nuestra propia historia Del Conocer a Dios De experimentar Su amor De experimentar Su providencia Su compañía Su compañía Su misericordia Su voz Escuchar su voz Sentir su amor Sentir sus abrazos Su cariño Eso Eso jamás nadie Te lo va a quitar Porque eso es Tu propia experiencia Y es a lo que Felipe invitó a Natanael Que ahora se convirtió En San Bartolomé Uno de los Doce A primeros Apóstoles Ahora Jesús Le hizo una promesa Le hizo una promesa Que Bueno Yo he leído He escuchado Y he estudiado Todos esos detalles Y sé que Cuando Que fue lo que pasó Bajo la higuera Cuando estaba Natanael Bajo la higuera Estaba cayendo Estaba Presentándose Una tentación Estaba Devisando A unas mujeres Hermosas Que estaban Del otro lado En un campo Contiguo En un campo Cercano Y Estaba cayendo En la tentación Y entonces En ese momento Se le aparece Jesús Con esa mirada De amor Con esa mirada Que lo hizo Reaccionar Y vencer La tentación Esa mirada Llena de amor De Jesús Y eso Eso se le quedó Grabado A Natanael Por él Esa mirada Esa persona Que iba pasando En ese momento Cuando él estaba A punto de caer En la tentación Y ahora Jesús Se lo recuerda Que él era Aquel mismo Que ya lo había visto Y le había Lo había protegido De esa tentación Y por eso Ahora Natanael Dice Este Este tiene Este verdaderamente Es El hijo de Dios El salvador Porque él Él ya había experimentado Que lo salvó De la tentación Y ahora Por esa experiencia Que él había vivido En ese momento Que se le aparece Y le presentó Jesús Y dice Este es el maestro El Mesías El hijo de Dios Y Jesús le promete Verás Mayores cosas Verás Que verás El cielo abierto Y a los hijos A los ángeles De Dios Subir Y bajar Sobre el hijo Del hombre El cielo abierto Es todo Es lo que esperamos Nosotros Todos Llegar un día Y encontrar Las puertas Del cielo Abiertas Y no solo eso Sino Entrar en el cielo Y de ahí es El San Bartolomé Los santos Están en el cielo Y San Bartolomé No solamente Vio Sino que entró Y hasta ahora Está en el cielo Orando por nosotros Que el Señor Te bendiga Te guarde Te muestre Su rostro Te conceda su paz El Padre El Hijo El Espíritu Santo Y la Virgen Te envuelva con su manto Sigamos feliciando Sigamos orando Sigamos al Santo De los Santos Jesucristo Toda la gloria Honra Alabanza Y honor Sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga Hermanos Me alegra Compartir con ustedes El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo